Continuamos con más en esta primera edición, ya en pocos días concluye la décima sexta versión de la Feria Internacional del Libro en el Departamento de Cochabamba y para ello hemos establecido contacto a través de la tecnología Zoom con el gerente general de la Cámara Departamental del Libro de Cochabamba, Rodrigo Torres. ¿Cómo estás, gerente? Qué gusto tenerlo en el programa. Buenos días. Muy buenos días, gracias por este espacio, Avia Yala, a ti Oscar por la entrevista y bueno, estamos ya, como tú decías, en la recta final de la Feria Internacional del Libro de Cochabamba. Bueno, gerente, han sido varios días donde se han tenido diferentes actividades, tanto la participación de autores cochabambinos como también nacionales y sobre todo también eventos donde participaban expositores internacionales. Así es, así es, estamos con la presencia de más de 60 escritores en la Feria, los cuales han tenido la posibilidad de ser parte de nuestra agenda cultural. Acabamos de cerrar la participación de Rafael Dumet, invitado internacional, autor de La Espía del Inca, entre otras obras, que hasta el día de ayer nos hizo tres actividades diferentes con diferente público. Y bueno, ahora nos toca iniciar otra, las actividades tal vez más intensas, que son el encuentro de narrativa de horror. Tenemos un encuentro de escritores a nivel internacional, mejor dicho, y también presentaciones, actividades culturales y otras que están todavía para el disfrute de la población cochabambina. En el tema de narrativas de terror, uno de los eventos más esperados por la población cochabambina, también es esta segunda actividad que ustedes van a realizar entre esta jornada y el día de mañana. Así es, son dos jornadas que estamos realizando. Es viernes 13, así que como buen viernes 13, tenemos que darle continuidad a lo que iniciamos el año pasado, que tuvimos un martes 13 y se nos ocurrió ahí la loca idea de hacer un encuentro de narrativa de horror. Y hablando con Cicinia Ansel, lanzándole la propuesta, se volvió en un encuentro internacional. Contamos en la primera versión con 10 expositores nacionales e internacionales, ahora son 31, que ustedes van a poder disfrutar en la feria y en nuestros en vivos. Así que es una linda oportunidad para poder hablar sobre este género tan atractivo para la población. Pero además, como es un viernes 13, le estamos dando una connotación un tanto diferente. Todos los niños que vengan disfrazados a la feria van a poder entrar gratis, van a poder hacer un dulce o libro con los expositores y por tanto van a tener una jornada llena de diversión. Qué lindo, ¿no? En esa lógica también el trabajo o esta actividad denominada Los Susurrantes va a ser un éxito, me imagino. Sin lugar a dudas, ya se tiene la participación confirmada, como te decía, de 31 autores. Hoy día vamos a estar con contactos en línea con México, con Chile, con diferentes lugares de... Diferentes lugares de nuestro país y del mundo, hablando sobre este género tan intenso, ¿no? Que es la narrativa de horror. Gerente, ¿cuáles han sido los libros o los géneros más buscados en la Feria Internacional del Libro en Cochabamba? Bueno, dependiendo, ¿no? Tenemos una amplia demanda, por ejemplo, de libros técnicos, pero en cuanto a narrativa, por ejemplo, ha sido El Espía del Inca una de las obras más buscadas. Por otra parte, hemos tenido también la presentación de libros históricos que han sido muy demandados. El caso, por ejemplo, de un libro presentado el día de ayer, que es Escape a los Andes, la historia del Schindler boliviano, de un judío alemán que permite la llegada de muchos judíos durante la persecución nazi a esa población. Por otra parte, tenemos, por ejemplo, una obra de Dick Commander sobre la independencia de Bolivia, que también va a ser presentada mañana y que ya tiene muy buena repercusión. Bueno, la oferta literaria es bastante amplia, ¿no? Y en ese sentido vamos a tener, vamos a poder satisfacer la demanda de toda la población nacional y cochabambina que están asistiendo a la feria. Si bien faltan dos días para la culminación de esta décima sexta versión de la Feria Internacional del Libro allá en Cochabamba, ¿cuál es el balance que ustedes realizan? ¿La gente ya se le hace tradición y cultura poder esperar este tipo de eventos, como es la fiesta literaria más grande de Cochabamba, esta feria? ¿Los jóvenes, quiénes son los que ahora son parte y protagonistas de estas actividades que ustedes realizan? La gente joven lee mucho. Esta es una, es una grata sorpresa en este tiempo haber descubierto que la juventud está leyendo bastante, mientras que los que sí hay que reforzar el tema de la lectura es en la gente entre 24 a 54 años, ¿no? Pero los jóvenes, por ejemplo, tenemos visitas masivas de colegios y se llevan algo, o sea, tienen que comprar algo o vuelven con sus papás para hacerse comprar libros. Los niños están igual e interesadísimos en poder acceder a cualquier forma de material literario, entonces hay que aprovechar y hay que potenciar eso, ¿no? Bueno, gerente, por favor haga la invitación, los horarios, reitere, para que la gente, y si este fin de semana la población está por Cochabamba, pueda disfrutar también de esta importante feria. Así es, estamos desde las 10 de la mañana hasta las 10 de la noche, son tres días más que nos quedan de feria, así que les invitamos a sumarse a esta fiesta de los libros. Hoy día no se olviden y lleven a sus niños hasta los 15 años disfrazados y van a poder entrar completamente gratis y van a poder también tener actividades bonitas. Hay una tarjeta que es la tarjeta de lector, con la cual van a tener descuentos desde el 10% en los stands de la feria, y además durante todo el año van a poder tener descuentos en las librerías asociadas a la Cámara del Libro de Cochabamba, una serie de ventajas que van a encontrar en la Feria Internacional del Libro. Muy bien, gracias, gerente, por esta información que nos brinda, y estaremos pendientes ya en las conclusiones de lo que será esta versión, que ha sido todo un éxito allá en Cochabamba. Muchísimas gracias por el espacio y, bueno, están invitados todos a ser parte de esta fiesta de los libros. Bueno, hasta el 15 de octubre, la décima sexta Feria Internacional del Libro en Cochabamba, la fiesta literaria más importante en esa región, así como lo es también en La Paz y Santa Cruz, y en otros departamentos donde permiten que todos los bolivianos, los ciudadanos, podamos acceder a libros económicos, libros de autores de renombre, como también autores emergentes que sin duda van a ayudar a construir mejor una calidad de sociedad y educación para nuestro país.